Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tanto y solo hay que seguir andando ¡Sí! ¡Leguimos entonces! Seguimos en el doble, seguimos en el doce ¡Sí! 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 Claro, ya lo dijo! Protesta con razón, Leandro, si ya lo dijo, hizo el cierre, el remate Seguimos en el doce, claro ¡Qué crack! Leandro, vos sí que tenés la diez Leandro es de Las Varillas, tiene cuatro años Saluda a sus papis, Ceci y Dani A sus hermanas, Emilia y Agostina Y también a sus abuelos, tíos y primos ¡Ay, bueno! Un beso muy grande Y vos sabés que hoy en la mañana ¿Te acordás, Nolo, que hablábamos de la ruta para Las Varillas? Sí, para la iglesia ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Ahí afuera, ¿cómo van, Nolo? Para Las Varillas, Las Varillas, gran cuna de basquetbolistas ¡Claro! De Fabricio Berto, Bolmaro también Con lo cual, o sea, no sé por qué Bolmaro también de Las Varillas ¡Claro! Sí, y de periodistas también Nosotros acá tenemos a una gran redactora Leonela Dogo, que le mando un saludo Que pertenece a El 12 TV Otra celebrity de Las Varillas No tiene la misma altura de... No, no, no Pero, claro Pero sabés que se pone la 10 Se pone la 10 cuando tienen que empezar a escribir A escribir una nota Tal cual Y de eso hablamos Porque hoy nos vamos a poner la camiseta número 10, Fede Para lucirnos en cualquier disciplina En cualquier actividad O materia de la vida directamente Hoy la Roxy decía Las plantas Ahí también vale la pena ponerse la 10 Sí Distraerse Bueno, entre las respuestas del público seguro va a haber mucho deporte Sí Cocina Hay mucha gente que se pone la 10 con la organización familiar ¿Viste? Que si no están esas personas Medio como que la casa no funciona Vos, por ejemplo, Fede ¿En qué te ponés la 10 en tu casa? ¿En tu casa? En mi casa, en ir a hacer las compras En ir a hacer las compras, sí Lavar los platos No me acuerdo si... Lavar los platos me pongo la 10 seguido Tirar la basura era tarea tuya Ah, tirar la basura era tarea tuya Combinamos que no es tan meritorio, pero sí No, bueno, pero... No, vos sabés que sí No sé por qué genera pereza en mucha gente sacar la basura Y queda ahí a montón Entonces la persona que se encarga de eso, la verdad que se pone la 10 Porque hay mucha gente que no lo hace, no le gusta, le da pereza No, y aparte muchas veces ya estás en pantufla o algo así Salir a la calle, ¿viste? Te tenés que calzar la zapatilla Ahorramele más Es un acto de muchísima actitud también sacar la basura Bueno, en nuestro caso con la basura reciclable, ¿viste? Para llevarla a los diferentes puntos Ahí te tenés que poner la 10, cargamos todo, lo llevamos Hablar de que uno se pone la 10 para... Se pone la 10, claro A mí me gusta eso Manuel Sánchez, además de la bicicleta, ¿en qué te pone la 10? Mira, yo en mi casa me gusta diferenciar la basura El compost por un lado, el plástico, aluminio, vidrio, cartón por otra parte Eso me gusta hacerlo Y la huerta, obvio, la huerta de mi casa la mantengo ahí Con todas las plantitas, las aromáticas, la lechuga, la rúcula El tomatito cherry, todo que viene espectacular Y sobre todo, ¿sabés en qué me encanta poner una 10? ¿En qué te parece? A las 7 de la tarde, el termo, el mate, media horita de relax ¿Ya viene la cena? Sí, pero no es ahora Eso es como un... ¿qué sería? Un vermucito, te digo en otra parte Me parece que es como un tentepie previo a la cena Atención, comunidad de seguimos Porque los que se pongan la 10 respondiendo a esta consigna ¿Hoy puede haber premio? Hay premio ¡Uy, qué bueno! ¡Último momento! ¡Lo de seguimos! ¿Qué tenemos de último momento? ¿Qué tenemos? Vamos a buscar la información Bueno, ya sé Ojalá que sea un último momento recreativo Sí, tiene que ver con el parcimiento, con el show ¿Qué tenemos, Fede? Tenemos dos pares de entrada Sí Espero que no sea un error, que nada de esto sea un error Para Coti Sorokin ¿Cómo es Sorokin o Sorokin? Sí, está bien ¿Sorokin está mejor acentuado? Sí Bueno, va a estar, como dice acá en pantalla De tu lado, el 12 de octubre El 12 de octubre, qué lindo La cantidad de canciones que tenemos en la mente acá de Coti Son impresionantes Esta que suena ahora de fondo Me está contando que ya está explotando el WhatsApp Bueno, tranquilos Espera Hay que participar primero de la consigna Para que vos seas uno de los ganadores Y vayas a ver a Coti Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Tu nombre Decenas de hits Bueno, ahora la última canción de Quiero Verte Con Lele, con Cante Tinelli Que salió también Temazo Muy lindo Así que, ya A participar de la consigna ¿Sigue de novio con Lele, que Tinelli o no? Sí, viste que van a ni ver Pero sí ¿Sí o no? ¿Sigue siendo el nuero del Tinelli o no? Sí, de Tinelli Sí, sí, sí El yerno Bueno, ya está Ya pueden participar Para ir a ver Coti Hermoso, eh Bueno, y hablando de grandes shows Que se vienen en Córdoba Sí Cerca de esta fecha Dos días después El 14 de octubre Hoy es 10 Este fin de semana Este fin de semana En el Quality Espacio ¿Qué se viene? Van donde, el que somos fans y muchas veces, bueno, lo hemos manifestado. Orgullo de Córdoba, además. Sí, y con una fecha muy especial también, porque me parece que hay un repaso histórico ahí de la banda, estamos hablando de Eruca Sativa. Que cumpleaños. Que cumpleaños, 15 años, qué bárbaro, ¿eh? 15 años de Eruca Sativa y ya... Vale decir también 15 años, no son nada. Un carrerón, como consagrados. Un montón. En la previa del show, ¿tenemos gente de Eruca invitada? Sí, por supuesto. Porque se va a abrir la ventana y aparece Lula Bertoldi, que ya está conectada para charlar con nosotros. Hola, Lula. Hola, Lula. Hola, Lula. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Qué lindo lugar donde estás. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En mi estudio, mi estudio. Acá, mirá, con mis cositas, mis discos, mis guitarras. Che, hoy la consulna del programa... Donde todo guitarrista quiere estar. Sí, hay guitarras, pero ahí. ¿Cuento bien? ¿Más? No, no, siete... No son justamente las que uso en vivo, porque las que uso en vivo están en la sala. Estas son las que tengo acá en casa, que también son varias que son muy especiales. Hay algunas de Luthier, hay algunas de Córdoba, hay algunas de otros países. La verdad que hay una colección muy linda de guitarras acá y todas tienen su historia, como los instrumentos que tienen como un relato de dónde vienen, qué canción se hizo con esa guitarra. Así que bueno, cada una tiene su historia, su cuantito. Lula, hoy la consigna acá de Seguimos es ¿en qué te pones la 10? ¿Vos no te pones la 10 y nos mostrás al menos tres que tengan una historia interesante para que nos cuentes? Bueno, mirá, te cuento. Esta es la guitarra, hablando de los 15 años de Eruca, ¿no? Esta guitarra la hizo un Luthier que se llama Alejandro Gacaglioni y es la guitarra que sale en el video de Fuera o Más Allá, que estamos en el Cerro Blanco, ahí en Córdoba, y aparece esta guitarra. Es una guitarra de Luthier hermosa. Es una obra de arte. Sí, que es una telepol, o sea, es una telecaster con lespol, porque tiene dos micrófonos dobles, pero tiene un cuerpo de telecaster para quienes sepan de instrumentos. Y además tiene una palanquita muy loca acá, que es con esta cambio la afinación de la guitarra, así con un trac, algo así, y se cambia la afinación. Ahí está. Bueno, esa es su. Sí, de las más nuevitas. No, no, esta, mirá, imagínate que está en el video, en ese, que están pasando ahí, está la guitarra. Es del año, esta guitarra es de 2012. ¿2012? Ya pasó tanto desde 2012. Bueno, ¿alguna otra especial para vos de estos 15 años? Mirá, tengo mi primer guitarra eléctrica, mirá, ¿eh? Acá la tengo, tiene un poco de tiempo, estaba ahí guardadita, pero es mi primer guitarra eléctrica. Es una Squier, para quienes saben que se empieza a veces a tocar con instrumentos que son como segundas marcas, y la segunda marca de una marca muy grande también, y me acompañó mucho tiempo mis primeras bandas. Mirá, ya tiene estas marcas que son una reliquia, mirá. ¿A qué edad la recibiste? Y apoyarla mal en los stands de guitarra, quedan así las guitarras. Esta me la regalaron cuando cumplí 15 años. ¡Ah, mirá, justo! Para mis 15, claro, exactamente, justo, con Eruca estamos cumpliendo 15. Ah, debería usarla este fin de semana, la voy a llevar. Claro. La voy a llevar de la gira porque está buena la idea, la voy a usar en Córdoba, listo, ya está. Me la regalaron cuando cumplí 15, la usé mucho tiempo, y bueno, después ya me compré otras guitarras. Como que fui cambiando, pero la quiero mucho, imagínate. Es un detalle reimportante. Tengo todas las guitarras que alguna vez pasaron por mí o que toqué, las tengo yo. O sea, no vendí ninguna, por suerte no tuve la necesidad, digamos, de venderlas. Y yo soy muy apegada a mis instrumentos. Así que tengo todos los instrumentos que tuve alguna vez, los tengo acá conmigo. Esa guitarra, perdón, para el Museo de Lula Bertoldi, directamente, imagínate, la guitarra que le regalaron para los 15. ¿Hiciste fiesta de 15 o algo así? ¿O fue la guitarra? No, pedí una guitarra y me la vio. Claro, sí, tú. ¿Y coleccionás solo instrumentos tuyos o también de otros? ¿Solo los que pasaron por tus manos? Sí, no soy como coleccionista de instrumentos. Tengo las guitarras que fueron, que fui teniendo así o que, por ejemplo, viene una marca y me dice, che, o un luthier, quiero que tengas mi guitarra. Pero después no es que colecciono, así que digo, ah, quiero esa guitarra, voy y la compro. Es muy raro, tengo una conexión muy loca con los instrumentos de que llegan, vienen, viste, como que aparecen en mi vida. Y después me queda una más, una más. A ver. Les muestro una más. A ver. A ver. Esta, acústica, tiene 43 años. ¡Epa! Un montón. Y sigue afinada, mirá. Tiene 43 años esta guitarra, mirá qué linda que es. Y esa no es rockera, claramente. Es muy rockera. Es la más rockera del toque. En esta se compusieron varios discos de Eruca, así que, mirá, ¿eh? Qué tool. Y porque tiene, no sé, tiene como los vinos, viste, que pasan los años y cada vez se ponen mejores. Bueno, esta guitarra tiene, tiene, es más grande que yo esta guitarra, tiene más años que yo, yo tengo 38. Así que, y esta guitarra tiene 43. ¿Y cómo llegó a vos? Así que. Esta me la ofreció un chico en un estudio, estábamos grabando un disco con Eruca, y el chico dice, che, me estoy, estoy vendiendo un par de cosas porque me quiero mudar, que no sé qué. Y la verdad que la estaba vendiendo a un precio muy accesible. Y digo, capaz que no sabe lo que tiene. Y entonces la empecé a inspeccionar. Y en el mismo momento que me puse a inspeccionar, salió una canción. O sea, no sé, la tenía adentro la canción, la guitarra. Así que la saqué, compuse la canción y le dije, ¿no me la vendés? Y me dijo, sí. Entonces, se la compré. A ver, querés escuchar. No sé si es esa canción, pero... Sería. A ver. Se corta, se corta el audio, Lula. Se ve que hay algo con el sonido, Lula, que se nos bloquea, se nos bloquea con la guitarra, el sonido. Ah, perdón. Ahí está. Por favor. Hay una guitarra que tenía muchas canciones adentro, así que en eso creo mucho como en la magia que tiene la madera de la guitarra y que vienen con canciones ya adentro, ¿viste? Entonces hay que saber sacárselas, ¿no? Lula, y a este sábado, al Quality, ¿cuántas guitarras llevas para un show? Depende, en general, depende en qué vamos, en este caso a Córdoba, vamos con un colectivo de gira, por lo tanto me da el lugar para llevar varias guitarras, yo creo que voy a llevar cinco. Voy a llevar, igual voy a llevar la de que me regalaron 15 porque tuvieron una muy buena idea y la voy a hacer por lo especial. Muy bien, muy bien. Y vos sabés que en esto que vos decís que cada una de las guitarras tiene magia, también marketing, porque ahí se bloqueó el sonido, entonces dicen, no, si quieren escucharla, bueno, tienen que ir al show, loco, es así. Obvio. Sí, fue una estrategia de marketing, una estrategia publicitaria muy buena para que paguen la entrada y lo puedan ver con su entrada ahí en el Quality. Vos sabés que siempre nos pasa con Eruca Sativa que, bueno, cada vez que los vemos internacionalmente o levantando alguna estatuilla, no sé, de los Garden, por ejemplo, se nos infla un poco el pecho, por supuesto, y todo el trabajo es de ustedes. Vos, ¿cómo te llevas con esta historia que de repente pasaron 15 años? Sí, es un trabajo que, bueno, obviamente que es de la banda, pero también tiene mucho que ver con el apoyo que siempre hemos tenido de parte de toda la gente que nos quiere mucho en Córdoba, después de la gente que nos empezó a querer en Buenos Aires, la gente que nos aprendió a querer en el resto del país. A veces no tiene solo que ver con el proyecto, que obviamente que sí, pero digo, después también hay un empuje muy grande de toda la gente que hace que eso vaya para adelante. Y bueno, nada, es una construcción todo el tiempo de ir construyendo, de ir trabajando, de ir buscando, de seguir creyendo en lo que hacemos. Y eso, nada, como hay que trabajarlo al humano, bueno, después también de hablar mucho, de seguir conociéndonos los tres, de seguir trabajando para empujar para adelante en banda, ¿no? La verdad que es difícil porque son 15 años y es un proyecto que también, digo, una música que tal vez no es, una música que sea mega mainstream ni mega masiva y hay que también trabajar, digamos, y sostener algo que tiene que ver con lo que uno cree. Y bueno, a veces están lejos de lo que es la moda, la tendencia o lo que está sonando en las radios. Y bueno, es seguir creyendo en lo que uno hace y para adelante y disfrutar en el proceso porque si no lo estás disfrutando es como, no sé, como raro hacerlo porque, por inercia, digamos. Entonces está buenísimo todos los días pensar, che, estoy haciendo lo que me gusta y lo voy a defender a capa y espada. Lula, ¿y en eso qué decís? De defender lo que te gusta, de venir laburando y cuando te pones a pensar en estos 15 años, en todo ese camino recorrido, cuando mirás en el retrovisor decís, esto lo quiero seguir haciendo y esto no, ¿qué sería más o menos? Bueno, seguir haciendo la música con libertad, con esa honestidad de decir lo que tenemos ganas de decir, de sonar como tenemos ganas de sonar. Lo que no, yo creo que lo que no repetiría es sufrir algunos procesos, ¿no? Porque uno a veces sufre o se angustia o te come la ansiedad, ¿viste? Porque si no, pero tenemos que... Y después la verdad que las cosas terminan de alguna u otra forma saliendo o, digamos, no ponerles expectativa a todo, sino que tal vez disfrutar de lo que está pasando. Y eso sería lo único que no, digamos, que no repetiría, comerme esa ansiedad de decir, uy, ahora hay que hacer esto, ¿viste? Sino como más disfrutar, que es lo que siento que está pasando ahora, que estamos disfrutando un montón de estos 15 años, de la gira, de estar juntos. Y bueno, mucho de eso también, lamentablemente, como que nos dejó esa enseñanza, o afortunadamente nos dejó esa enseñanza, la pandemia, cuando pensamos que se había acabado todo y que nunca más íbamos a poder tocar en vivo, que nunca más íbamos a poder viajar, ni subirnos a un avión, ni ir a otro país a tocar. Bueno, por eso lo disfrutamos tanto ahora, como valoramos mucho más lo que nos está pasando. Vos sabés que esto que decís me hace pensar que después de la pandemia ustedes empezaron a viajar muchísimo. Sí, igual antes viajábamos mucho, pero la pandemia fue fulminante para nosotros, fue muy crítica. Muy crítica a nivel humano, ¿no? Como que nos tuvimos que replantear muchas cosas, como que nos sentamos a decir, che, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir? Y bueno, fue toda una revolución interna dentro de la banda, ¿cómo seguir? Y la verdad que estuvo bueno, porque salimos de la pandemia renovados en el sentido de que, viste, como cuando un matrimonio renueva sus votos. Sí, medio que nos pasó eso. Che, renovemos nuestros votos, ¿cómo lo vamos a seguir a esto? Entre ustedes tres. Claro, y la verdad es que estuvo bueno porque los tres dijimos, che, tenemos ganas de seguir, o sea, como que tenemos cosas para decir, tenemos música dentro nuestro, nos juntamos a tocar y pasan cosas. Entonces, por eso me digo que, bueno, que decidimos seguir poniéndole todo porque, bueno, la energía musical estaba y acá seguimos, ¿no? 15 años después. Y esta renovación de votos, ¿fue un día que se juntaron y lo charlaron así solemnemente con un temario oficial o fue más bien un proceso? Fueron varias charlas, sí, fueron varias charlas, varios viajes, varias giras que dijimos, che, qué onda, ¿para dónde vamos? Y después nos pasó algo muy lindo que fue finalmente reencontrarnos de nuevo en el estudio, como pasó con Doppelganga, que fue un disco que fue medio una terapia, ¿no? Como que dijimos, vamos al estudio, encerrémonos una semana a ver qué nos pasa y pasó algo hermoso, que podría no haber sido también, podría haber pasado que nos encerremos en el estudio y matemos, ahí no digamos, che, esto se acabó definitivamente. Que es válido, me parece que, bueno, somos personas, tampoco, digo, no es descabellado pensar que una banda se termina porque no hay más música. Me parece lo más honesto que puede pasar. En nuestro caso nos pasó que nos encontramos en el estudio y nos volvimos a enamorar musicalmente, como que pasó algo hermoso y creo que Doppelganga es un hermoso reflejo de eso. Más allá de que son versiones, tiene algo muy eruca el disco y es que está todo como nuestro ADN de banda puesto ahí, ¿no? Sobre esas canciones. Y lo que pasó fue lindo, lo que pasó ahí, lo que vivimos esa semana, reencontrarnos en el estudio, estar tantas horas encerrados juntos, tocando. Y eso fue como nuestra, finalmente, nuestro sellito de decir, vamos para adelante, ¿viste? Y bueno, ahí, en una semana teníamos el disco grabado. Es que es como volver un poco a los orígenes eso, ¿no? También de las versiones, de fijarse las influencias que había tenido cada uno. Totalmente. Y quien nos conoce desde el principio, sobre todo en Córdoba, sabe que el UCA arrancó un poco así, ¿no? Haciendo como versiones, empezamos tocando, no sé, Eleanor Rigby, por ejemplo, que es un tema que va a estar el sábado, porque lo elegimos especialmente en esta gira para Córdoba, porque lo pidieron muchísimo. Y es un tema que tocamos desde que arrancamos. Es nuestra versión de Eleanor Rigby, de los Beatles. Así arrancó la banda, o sea, arrancamos haciendo ese tema. Y otra versión con la que arrancó Luca fue Amor Ausente. Amor Ausente es una versión, es un tema de Claudio Pacheco y Eduardo Bechara, que nos trajo el Titi, Rivarola, que lo hicimos con Tórax. Y después la seguimos tocando, pero es una versión, no es un tema nuestro, pero lo hicimos nuestro. Entonces, bueno, medio que Luca arrancó así. Así quedó Pelganga, un poco esa celebración, ¿no? Como medio decir, bueno, esto es como empezamos, vamos por acá, empecemos de nuevo. Lula, bueno, la verdad que es un placer charlar con vos. Les deseamos un feliz cumple, que disfruten mucho la fiesta de 15 de este sábado. Y como hacemos siempre con las grandes personalidades que pasan por seguimos, te pedimos una foto. Sí, hay que hacer una selfie con vos. Y mientras nos vamos acomodando, Lula, yo te quiero preguntar, ¿qué pensás que le dirías a la Lula de 15 que recibía esa guitarra? Que vas a usar en el quality este sábado. Claro, con todo el camino ahora recorrido. No, lo mismo que me dijo mi abuela cuando me regaló mi primer criolla, que me dijo que esta iba a ser mi compañera para toda la vida. Así que, la acertó. Ahí está. Genial, bueno. Sonreí. Una sonrillita. Dale, lo que quieras. Dale. Ahí está. Gracias, Lula. Gracias, Lula. Y todos los éxitos, ¿eh? Hermoso el disco de... Gracias, nos vemos el sábado en el quality. Por supuesto. Ahí estaremos, ¿eh? Y mencioná lo de la guitarra, Che. Bueno. Gracias. Es para replantearse esto de decir a la gente sonreír. Bueno, si alguien quiere salir en una selfie con cara seria, ¿por qué no? Claro. Claro, con cara de... Poné cara de selfie. Vos tenés que decirle, poné cara de selfie. Cada uno pone la cara que quiere. La cara que le pinta. La que le sale. Ahora, chicos, seguimos no solamente hacemos entrevistas ahora, sino que producimos shows. Porque recién le dijimos, llévate la guitarra. Claro, le fuimos armando. Y dice, claro, le armamos el show. Claro. No es la primera vez, Che. Arbate un show, Lula. Por supuesto. Y ahora tenemos esto. A veces hay que salir de la rutina, del caos, del día a día y tomarnos un tiempo para hacer una aventura. Por eso hay que relajar un poco. Obvio, acompañado de agua, pon agua, el agua natural nacida en las sierras de Córdoba. Mirá. Ahí está. Qué bueno, ahí está. Ahí está. Che, a la sazón. ¿Qué viene? A la sazón. ¿Sabés qué? A la aventura del trabalenguas. Sí. Porque recién no nos mencionó una aventura. ¿Qué aventura? Aventurarse justamente en este concurso en donde tenés que mandar un video con el trabalenguas. Que está en la foto. Y seguimos, pero con un premiazo. Tal cual. Nosotros ya lo hicimos, nos salió bárbaro, somos campeones del trabalenguas. Sí. Pero queremos ver cómo está resultando lo de la comunidad de Seguimos. Qué hermoso como siempre. A ver. Bueno, buenas tardes gente y amigas de Seguimos en el 12. Mi nombre es Walter Martínez de Córdoba capital. Y vamos a hacer este trabalenguas que me parece espectacular. Lo vamos a hacer una sola vez. Y dice así. Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa. ¿Cuánta sosa le saldrá a Sansón si sigue sazonando su salsa con sal? Espero que haya salido bien y que se haya beneficiado. Esto es simplemente Walter Martínez de Mühler, Córdoba capital. Para vos. Seguimos en el 12. Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa con sosa. ¿Cuánta sosa le saldrá a Sansón si sigue sazonando su salsa con sal? Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa. ¿Cuánta sosa le saldrá a Sansón si no sigue sazonando su salsa con sal? Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa. ¿Cuánta sosa le saldrá a Sansón si sigue sazonando su salsa con sal? Muy bien. Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa. ¿Cuánta sosa le saldrá a Sansón si sigue sazonando su salsa con sal? ¡Chau! ¡Soy impresionante! Una mejor que la otra Me gusta porque hay algunas letras cambiadas por ahí Sí, algunas variaciones Pero está bien, muy bien Hay muchísimos que son originales Así que sigan con esa otra lengua Que les está saliendo cada vez mejor Y pongan toda su creatividad en juego Como nos tienen acostumbrados Hubiese apostado que incluía una parte que decía la sazón Ah, la sazón, no Está de sazonar, pero no la sazón Oh, ya se me lengua la traba Escucha, Fede, ¿te puedo dejar solo un ratito? Dale Un ratito nomás Andá a saludar a las visitas de lujo Porque hoy se pusieron la 10 acá ¿De dónde son estos chicos? Tercer grado del Sagrado Corazón de Oliva Hola, levante la mano Hola, hola Che, ¿les podemos pedir un seguimos en el 12 muy fuerte? A la cuenta de 3 Venga, vení, Fede, vení Dale, y con eso nos vamos a la pausa Con esto nos vamos a la pausa A la cuenta de 3 decimos ¿Seguimos en el 12? Dale Todos Venga por acá Vamos, vamos, vamos A la cuenta de 1 A la cuenta de 2 Y a la cuenta de 3 ¡El 12! ¡El 12! Para ver bien, animate a una nueva visión Somos la clínica de ojos Reyes Geogelina Y si se trata de tu salud visual, tenemos mucho que ver Clínica de ojos Reyes Geogelina Animate a una nueva visión Y seguimos en el 12 una vez más y muchas más Y atención con Cooperación Seguro Porque puedes asegurar la tranquilidad De saber que pase lo que pase Hay una compañía que responde Contrata el mejor seguro para tu auto, casa o moto En www.cooperacionseguros.com.ar O con tu productor asesor, por supuesto Bueno, Nolo, te doy el paso Bueno, por supuesto Porque vamos a hablar con Mariana y con Gastón Que como si fuesen dos directores técnicos Una dupla técnica Eligieron a dos pintores cordobeses para que se pongan las 10 Y dejen una pared de la casa de Villa del Voto Donde vivieron los padres de Maradona Y donde Maradona vivió Y tiene mucha historia Como por ejemplo Cuando se lesionó en el Barcelona Que se vino medio a las escondidas A recuperarse y hacer toda la etapa de recuperación Ahí Bueno, a ver Le vamos a preguntar a Mariana Gastón Primero los vamos a saludar Y que nos muestren de a poquito Esta tremenda obra de arte ¿Cómo está chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes Hola ¿Cómo estás Nolo? ¿Puli? Bien Bien A ver Preséntese al equipo De izquierda a derecha A ver Para conocerlos bien Bueno, yo soy Gastón Liberto Bueno, soy artista plástico Y bueno Tengo el honor de poder haber hecho esta obra En la casa de Diego Maradona Convocado a través de Mariana Que es directora de arte Hola, yo soy Mariana Bencini Soy la directora de arte Del mural homenaje Que hicimos acá en la casa De la casa de Borja Sí, Diego Maradona Bueno, yo soy Diego Strum Arquitecto Uno de ellos Me ocupo de hacer la parte De restauración de la casa también ¿Qué tal? Yo soy Axel Davidson También arquitecto Compañero de vivo A cargo de los trabajos Que se están desarrollando En el interior de la casa Bueno chicos Ahí están mostrando a un Maradona En tres facetas icónicas La del Mundial de México 86 Y la del Maradona imparable Contra todo el poderío italiano En el Napoli ¿Por qué eligieron esas tres imágenes? Recurrimos a tres imágenes Súper icónicas Tomamos a Diego Como el dios Que mira su templo Su casa Por eso lo ubicamos en el centro Dividimos la pared En tres espacios Y recurrimos a la imagen De Maradona En el Mundial del 86 Que es una figura Súper Una imagen Una foto Súper atlética Y también Súper icónica Y también La del Napoli Que se ve Como súper Concentrado Y bueno Un jugador Que tenía toda la garra Que lo caracterizaba Maradona Es impresionante chicos Estamos viendo Pasar las fotos La piel Y cada una De las texturas Digamos Que lograron Con el arte ¿Cómo fue hacer eso? ¿Cuánto tiempo le llevó? Fueron diez jornadas De trabajo Empezamos El 10 de septiembre Fueron cuatro asistentes Los que trabajaban La obra Y como decía Mariana Fue un trabajo previo De un mes De diseño De realizar el diseño De llegar A elegir Estas imágenes Y a partir De estas imágenes Trabajar todo En la composición Y el valor agregado De la obra Es la firma De Maradona Que está ampliada En el fondo Lo que se ve en el fondo Esas como rayas De colores Es la firma De Maradona Que es un signo De identidad Que está ampliado Y de diferentes colores Entonces el trabajo Fueron diez días De producción De la obra Y un mes Previo De diseño De diseño De diseño Intercambio de ideas Mariana y Belmega Pasando mucha información De Diego Video Todo eso sirvió De inspiración Para llegar Al resultado final Chicos Y va el público Por ese rincón De la ciudad De Buenos Aires ¿La gente pasa por ahí? ¿Qué tipo de gente va? ¿Van turistas? Sí, es un lugar Muy visitado Bueno, la casa Actualmente es privada No está abierta Al público Pero sí pasa Mucha gente En vehículos Sacan fotos Es una casa Está en un barrio Muy lindo Acá de Buenos Aires Y sí, por supuesto Que todo el mundo La conoce Es una casa Que tiene muchas imágenes En internet Y bueno Conocida Por ser la casa Que Maradona Le otorga a sus padres En el pase Entre argentinos A Boca Y es una casa Era la casa familiar Donde se solía ver Reuniones familiares Con amigos Tenía mucha vida Así de Íntima Digamos Con la familia Lugares Muy La verdad que la casa Tiene una energía Muy particular Y bueno Era un poco Esto también De trabajo De restauración Poner en valor Todo esto Que significó Para Diego Y en eso Lo que Diego Significa para Todo argentino Gastón ¿Está todo pintado Todo con aerosol O le han dado También con pincel Y otro tipo de pintura? No Es con Pinceles Y con aerosoles La parte final Es de aerosoles O sea La parte Son como cuatro días De pintura Y después La parte del acabado Es con aerosoles Y trabajamos con pintura También con Eterna Que es una marca De pintura De Argentina De máxima calidad Está bien Está perfecto Pero vos sabés Que estamos viendo Los detalles De la pelota De la pelota Que se usó En el Mundial de México 86 Ahora La icónica imagen De Maradona La que va corriendo La pelota va adelante Y él va con la rodilla Adelantada ¿En qué partido Se dio esa imagen? En la final ¿No? Pero bueno La imagen Es la de Es la de la pelota La de Sí La del estadio azteca Que ahí en el eje Se ve Se ve Vienen los signos De la pelota mexicana ¿No? Claro, claro Y hay detalles Como decías vos Con pinceles Que en la foto No se ven Porque son fotos Que están sacadas De muy de lejos Entonces con el pincel Se le agregan detalles Que son más pictóricos ¿No? Una obra de arte Que sea más que la foto ¿No? Que tenga un plus Es impresionante Porque tiene movimiento La imagen No, no, no Me da cosas Porque parece una foto Puesta en la pared Sí, sí, sí Tremendo Tiene la verdad Que un trabajo Muy bien logrado Y me gusta esto Que mencionabas Gastón También De toda la historia El trabajo Investigación Y la historia previa Que llevó Elegir Y plasmar Estas imágenes Bueno, con Mariana Tuvimos como un trabajo De eso De un mes De ida y vuelta Y llegar a poder Sintetizar En tres imágenes Iconicas La infinitud Que es Maradona Nos conocimos Con Mariana Hace varios años En Barcelona Y bueno A partir de ahí Empezó la relación Así De trabajar En proyectos de diseño Y un día Tuve la grata noticia Que me invitó A formar parte De este equipo Mariana ¿Vos cómo se te vino Así a la cabeza Esto O en el encuentro Se plasmó la idea? La idea en sí O de convocar a Gastón No Y todo también Tu background Que hiciste Investigación Y todo Sabíamos que tenía Que ser algo Muy representativo Y muy icónico Y llegamos a la conclusión De que la mejor imagen Era tomar a Diego Como un dios Con la pelota Que es su pasión Y su devoción Y después Bueno Trabajamos mucho Con Gastón El tema también Del fondo Que tenía que ser algo Sumamente dinámico Y bueno Sintético Y bueno Gastón nos aportó Todo su arte La verdad que estamos Súper orgullosos De ser una rufla De cordobeses Involucrados En este proyecto Por todo lo que implica De estar Como pisando El patio El parque De Diego Maradona La verdad Felicitaciones Porque por ejemplo Cuando vemos La camiseta del Napoli Se ve hasta el movimiento En el pliegue La arruga Cuando él se va moviendo La verdad que eso Es una foto Eso es una locura Y también ¿Por qué eligen Esos colores Entre celeste Blanco Azul y amarillo De las líneas de fondo Que es la firma De Maradona Bueno La remera Lo que decía Los detalles Son más pictóricos Son con pincel Que son detalles Que se pueden lograr Más con el pincel Detalles más De plástico Y después Con los colores Que te decían En la firma Comenzada En diferentes escalas La idea Era representar Los colores De Argentina Por ejemplo Este color Es de la De las camisetas De los 70 Que es como un celeste Más gris El amarillo De la bandera argentina El celeste De la bandera argentina El azul Que bueno Es como un color Que está en todo Entonces fue Los colores Más significativos De la Argentina Pero no tiene Nada que ver Con boca ¿No? ¿Cómo? Tiene que ver con boca No escuché esa parte Sí Eso está Se hace todo Ahí está Bueno Esto parece impresionante El trabajo este Y hoy En las redes sociales En este día 10 del 10 Había muchas fotos Circulando De Maradona Y también de Messi ¿Podemos pedirle Un mural de Messi En un futuro O no? Porque no Claro que sí Igual ya tenemos Sí Tenemos Bueno Uno para Miami Para ahora Para noviembre Y hice el de Barcelona El de cumpleaños Ahí está Que estuvieron ahí A cumpleaños Tráqui tu currículum ¿Eh? Vintaste todos los días Para el vino Ahí está Muchas gracias chicos Por recibirnos ahí Por mostrarnos Cada uno de los detalles Y felicitaciones Y un trabajo Increíble Bueno Gracias Gracias Saludos a todos Chau chicos Y un orgullo Estar en el recuerdo Acá en la casa De Maradona Vamos De Córdoba Para el mundo Ahí está Ahí está Bueno Impresionante Qué bárbaro lograr Con tu talento Hacer estas fotos Del movimiento No Una foto que te da La sensación Que por ejemplo Esa que está por patearla Con la camiseta Del Napoli Parece que Te ponés Porque viene el pelotazo Sí Sí Lo atajas Te ponés ahí Y lo atajas Chicos Gente en sus casas Atención con esta recomendación Viví paseo En el mes de mamá Hasta el 31 de octubre Con tus compras De 15 mil pesos O más En locales De paseo libertad Participás por una gift card De qué Está bien esto Sí Una gift card De 300 mil pesos Imaginate Para sorprenderla Celebrá este amor Que no pasa de moda Nunca En paseo libertad Viví paseo Qué lindo Bueno Rápido Que Freddy Freddy está Yendo de acá Para allá Apurado No pero para Si vemos este fondo Es porque volvió Una de las piezas Fundacionales De seguimos El autito El autito De Freddy Bustos En versión En versión Kangoo Un utilitario Sí Freddy ¿Qué onda? ¿En qué andás? No, no, no Disculpame Federico Es una Kangoo No, no es un utilitario Es una Kangoo Claro Porque yo justamente 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 Arriba de mi Kangoo Que no puedo Por los lentes No puedo ver bien De qué color me la hizo A la roja Yo había pedido rojo Pero ¿Es roja? Vamos Yo la veo roja Vamos Vamos todavía Bueno Hay un degrade Un parecido Bueno Pueden Vamos a hacer el clásico Que esto fue Creo que una de las cosas Que ha hecho Que por ejemplo Los chicos me pidan fotos En la calle Claro Porque me piden fotos Los más pequeños Que ven seguimos Me dice ¿Dónde está el autito? Bueno Ahora me voy a bajar Me voy a bajar Del autito Esta es la parte Que Julieta, Daniel Esta jugada No la hacíamos Más o menos Desde que empezó Seguimos Hace ya un tiempo Me tienen que avisar Cuando yo ya esté abajo Te bajaste Para que carretero Ahí está Gracias Julieta Gracias por participar De este programa Gracias a ustedes Por recibirnos Estamos de cumpleaños ¿Y por qué una Kangoo? Yo quería una roja Miren todos los colores Que tengo Que lindo Estamos de fiesta Estamos en Santa Isabel Recién le decía El presidente De Renault Argentina Que menos mal Que habla argentino Y no francés Para hacer la nota No Le decía Que es sensación Cada vez que hemos venido A la fábrica A Santa Isabel A contar historias Muchas historias Que hemos contado En Seguimos Y afortunadamente Hoy estamos contando Pablo El cumpleaños El cumpleaños ¿Cuántos años Cumple la Kangoo? La Kangoo Cumple 25 años Fabricada en Argentina De los cuales 23 años El vehículo Ha sido líder Absoluto De todo lo que es Furgones En el país Al tal punto Que hoy en día El Kangoo Es considerado Te diría Un vehículo Digamos Es un nombre genérico La gente cuando habla De furgones Dice el nombre Kangoo Independientemente De que no sea un Kangoo Ejemplo como lo que pasó Con la Traffic Exactamente Igual como pasó Con la Traffic Exactamente La gente ve un furgón Y dice La Traffic Y después por ahí Es otra marca Que no es de Renault Bueno Una historia Vos sabés que Si decíamos Utilitarios Me decía Federico Acá En el piso Furgón Parecen instrumentos De trabajo Pero yo estoy pensando En muchas familias Que es Olor a vacaciones A pasear después Totalmente Bueno Acá como ves Tenés un poco Un mix de vehículos Tenés de los utilitarios Y también tenés versiones Como la Steu Esa que está ahí Tenés versiones Que son familiares Que tienen asientos atrás Y que justamente Para una familia Es ideal Porque te permite Llevar cómodamente Una familia De cinco personas Y un montón de espacio Atrás para las valijas Y eso es lo que tiene Eso es lo que hizo Este auto un éxito Que es Así Tiene este uso Múltiple Tanto para Para lo que sería Utilitario Como para sería Familiar también Hoy en el mundo ¿Dónde se está haciendo Cangú? Mirá Esa es una muy buena Pregunta El primer país Donde se fabricó Cangú fuera de Europa Fue Argentina Entonces hoy se fabrica En Francia Se fabrica En Argentina Y se fabrica En Marruecos Son los tres lugares Que se fabrica Cangú en el mundo Y tiene futuro Tiene para rato Y tiene para rato Bueno Nosotros Como decíamos antes 25 años Acá empezó a fabricarse En 1998 25 años De historia En el país También Algunos datos Que son de color Interesantes El primer vehículo Eléctrico Que se introdujo En la Argentina Fue un Cangú ZE En el año 2018 Fue el primer vehículo Eléctrico De todos los vehículos Eléctricos Que se empezaron A vender en Argentina Y ahora Dentro de un poquito Vamos a traer La nueva generación Que es el Cangú IT Que entonces Conectamos Una historia Y un futuro Muy interesante A partir también De lo que es Vehículos eléctricos Y un auto Que ya está Circulando por Europa Y viene a circular También en Argentina A vos Como cabeza de Renault En la Argentina ¿Dónde te gusta Verla más? ¿Lena de chicos? ¿Paseando? ¿O dos personas Laburando Repartiendo pan? No sé por ejemplo No, bueno El auto Originalmente El origen del vehículo Fue más Como vehículo utilitario Y después Derivó en un vehículo De pasajeros ¿No? Pero como vehículo utilitario Es un vehículo ideal Sobre todo Después de lo que fue La pandemia Donde empezaron A La gente empezó A comprar tanto Por internet Ahí realmente Comenzó a aparecer Un uso muchísimo Más fuerte Lo que se llama La última milla La entrega de última milla Entonces la gente Compraba Recordemos Todo por internet Y es un hábito Que quedó Entonces ¿Qué mejor Para lo que es Las grandes ciudades Que un vehículo Como este Que hace la última milla Así que Creo que el vehículo Tiene un ADN Un DNA Perdón Muy muy Preparado Para ese tipo Para ese tipo De utilización Y por supuesto Después Uso familiar Bueno Es algo Estábamos hablando Fuera de cámara De algo que por ahí Vos no sabés Que es En Japón Los japoneses Son fanáticos De cangú Hay el mayor Fanatismo Con el cangú Te puedas imaginar Y hay encuentros Todos los años Organizados Donde Que es más Lo que es cangú Familiar Y hay Cinco mil Seis mil Diez mil En cangú Una cantidad Tremenda de cangú Y son muy fanáticos De cangú Pablo Muchas gracias Gracias por abrirnos A las puertas de Renault Vamos a estar un ratito Por acá ¿Me autorizas a entrar Un ratito a la planta? Por supuesto Vayan a visitar A la planta Vayan a ver Cómo se fabrican Los cangú Salen de la línea De esta línea Salen cuatrocientos Casi cuarenta vehículos Por día Dentro de lo cual Lo que es vehículos Pasajeros Y cangú Salen doscientos Cincuenta Aproximadamente Gracias Pablo Mira Esa que está ahí Es de la última De la última serie El primer vehículo Y las firmas Que ustedes van a ver Son de los De los laburantes Que ahora estamos En horario de cambio De turno Muy bueno Están saliendo Los del turno De la mañana Y van a ver Todas las firmas De los que participaron En esta Que fue la primera De la última De la última edición Más Por acá Por ejemplo Un dato que me llamó La atención Había visto acá Los de Paragolpes Dice Paragolpes a full Esto se hizo en el dos mil dieciocho Yo no sé por qué No escribieron en el Paragolpes Lo hicieron en el equipaje Claro Mandamos saludos A los muchachos Y acá tengo Una joya Que esto Hoy veíamos Andábamos con Marcelo Carretera Andábamos toda la mañana Y vimos un R12 Que estaba joya Nunca taxi Miren esta maravilla Y van a Se van a Van a conocer una historia Pasa Marcelo Que está fresquito adentro Eh Contame ¿Es tuya? Si la conveniente es mía Si, si La compre Mejor dicho ¿Qué modelo es? Es modelo 2004 2004 2004 ¿Y cuándo la compraste? La compré En el dos mil veintiuno Eh A fines del dos mil veintiuno Y Eh Vino con Cuarenta y nueve kilómetros Cuarenta y nueve kilómetros Cero, 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 cuarenta y nueve O sea ¿Compraste un cero Que en ese momento Tenía cuantos años ya? Eh Dieciocho años Estuvo parada Dieciocho años parada Yo cuando veo Estas historias En Instagram No soy muy fierrero Pero Eh La verdad que No sé El otro día vi Y vi una F-194 Que habían apareció En un depósito De La Pampa Bueno ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Paraná Entre Ríos ¿Y dónde la encontraste? La camioneta estaba En la provincia de Catamarca Mirá En Catamarca Parada, parada Cuarenta y nueve Exacto Estaba en una cochera Sí, sí Ni siquiera Anduvo un camión siempre Porque con esos kilómetros No, no Eh Es el resultado de De una adjudicación de ESCO De la empresa ESCO Sociedad Anónima Eh Hubo un juicio mediante Digamos Entre el adjudicado y la empresa Y el juicio lo gana la empresa Y de ahí Eh Como los juicios llevan Con su tiempo Quedó en la camioneta parada Y después Como que quedó en el olvido Digamos Y bueno Yo en realidad Lo que iba a hacer Con la camioneta Era ponerla en marcha Pero cuando la vimos Ya Era algo que no se Podía escapar Qué hermoso Qué hermoso ¿Te pasó alguna vez algo así? ¿Sos buscador de vehículos así? ¿Con estas características? Eh No buscador siempre Pero hay que abrir los ojos Digamos Cuando aparecen estas cosas Bueno Muchas gracias Por contarme la historia Todos los fanáticos de la CanGú Han traído Sus modelos acá Y en un ratito Está el cambio de turno Están saliendo los muchachos Están saliendo las chicas también Eh Vamos a entrar Ahí detrás de esa puerta A las dos y media En unos siete minutos Ahora la planta está parada Empieza la reunión La reunión ahora De trabajo De los equipos Que ya ingresaron En el turno Y Y arranca Arranca todo Una Es Es fascinante Es fascinante Estar en la línea de producción De Renault Es fascinante Porque Aparte aleatoriamente Van pasando todos los vehículos Que se producen acá Bueno Macero Carretero Quiere terminar el turno Se va ahora Viene un camarógrafo de turno tarde Y en un ratito Entramos la planta Muy bien Freddy Genial Freddy Ya volvemos con vos A Santa Isabel Que te firme la cámara Algo así como la cangú ¿Viste? Eso Que te dije El turno mañana Macero Carretero Así que hagan el pase Ahí Bueno Ya volvemos a Santa Isabel Antes no lo Quienes ganaron El último momento de hoy Los ganadores Para ir a ver a Cotison Atención Poneme rebolante Si no, no digo nada Ahí va Y ¿Qué? Ya lo redoblan Vos lo pedís Si Colón Lucero Pereira Quería participar también él Bueno Pero yo quería ir redoblante Bueno, ganadores Carlos Pineda 548 ¿Qué dice? Carlos Pineda que dice Hola chicos queridos Me pongo la 10 Porque sigo levantando a mis hijos Para que vayan al colegio Tengo 8 ¿Qué? Una tele para Carlos Urgente Solo me queda Una de 17 Y no se terminan más Participo para la central de Cotison Carlos Pineda 548 Y el otro ganador es Atención Redoblante o no digo nada A ver, no sé si Redoblante es Tarta Celito te quiere mucho Ahí está Candela Rodríguez Ahí está 845 Me pongo la 10 En cocinar Tarta de zapallito Qué rico la tarta de zapallito Como la que hice ahora Y los estamos viendo Excelente programa Participo para Coti Soy Candela Rodríguez 845 No, y discúlpame Mirá, qué lindo Excelente programa Cómo nos suman estos mensajes Chicos Que nos mandan tartas Excelente programa Si no nos mandas tartas No hay entrada Mirá lo que es esa tarta Además, ¿sabés qué? Viste que por ahí Cuando haces la tarta de zapallito Te queda como aguosa ¿Viste? Sí, sí Y esta está espectacular de consistencia Mirá, querés redoblante Toma redoblante Hay que tener los redoblantes Ahora sí te pedimos Poneme redoblante Poneme Luciano Pereira Ahora sí Redoblante Luciano Pereira Coti, pobre Cheito Está así Ahora sí Está muy bien Porque, ¿sabés qué? Estamos con un concurso Sí, por un lado Y por otro Para ir a ver a Luciano Pereira Mamá Al Kempes 15 de diciembre Mamá hasta el alma Hasta el alma Hasta el alma, por supuesto Por el tema este Que estamos viendo acá Increíble Estuvo por acá Contó muchas cosas Luciano Pereira Amigo de la casa, Luciano Pero, ¿sabés qué? Vos podés ver la entrevista Que le hicimos a Luciano Pereira Por supuesto En YouTube del 12 Por ejemplo, claro No podés ver No son Se los tiro Pueden ir, buscar el 12 Entrevista a Luciano Pereira Seguimos Ahí sale la última vez Que charlamos con él Pero, ¿qué tienen que hacer? Bueno, mandar una foto Que demuestre Que tu mamá Es la más fanática De Luciano Pereira Hemos visto Fotos de las candidatas A ganarse este premio Con Luciano Pereira Hace unos años Ahora Fotos de discos autografiados ¿Qué más hemos visto, Flor? ¿Qué más vimos? Vimos, bueno Con entrada, ya dijiste En un viejo orfeo también Ahí saliendo de un show Fotos que acrediten El fanatismo El fanatismo De la mamá por Luciano ¿A qué cámara? Quiero aclararles una cosa Muy importante Una sola foto Al Whatsapp De seguimos 351-266-12 Una sola foto Basta No es que Y con los datos Por supuesto No es que mandas Hacías una foto Y decís Ya tengo 100 chances De ganar No, no, no Una sola foto Natalia Natalia Es el filtro Más calificado A nivel mundial Tiene ese certificado Así que una sola foto Que demuestra Que tu mamá Es fanática De Luciano Pereira Y llegaron más Tenemos más A ver A ver qué nos está Mandando la comunidad Seguimos A ver Estas fanáticas De Luciano Pereira Y los recuerdos Que tienen Una selfie Y lo seguimos Ahí está, claro Muy bien Ah, más discos Más discos Porque eso es una sola foto Un collage 50 fotos Con Luciano Pereira Ah, mirá El club de fans Una barra Esta tiene Remedita ahí Conseguimos de fondo Remeruli Ahí haciendo Alguna guardia Ahí, bueno Un besito grande Ahí en la radio La real ¿Qué más? Otro club de fans Una señora Se había puesto la 10 Esta está buena Está buena esa del tele Ahí Otro collage El collage Es una Muy creativa Más collage Solución Más collage Mira, van hasta La conferencia de prensa Se marca con un corazón A ella Uy, mirá Que alma Tatuaje 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 El alma Selfie Y ahí no sale La mamá Bueno Eso es el Kempes El Kempes ¿Qué es eso? Una taza Una taza Una taza Un café Con Luciano La torta La torta De Luciano Pereira Qué lindo Bueno Una tortita Y así nos vamos A la pausa Ya seguimos Que no cae Ni un espacio Libre El celular Abrázame y bailemos Hasta que la luna Caiga Olvidémonos Ay, hoy nos estamos poniendo la 10 Sinceramente Por supuesto En transmitir alegría acá atrás de cámara Tratamos de charlar cosas que Por ahí La alegría está Para relajar un poco Sí Te iba a decir Freddy No No, Fede Fede ¿Cómo estamos con los trabalenguas, eh? Fede Freddy ¿Nos prometió algo? Vamos con él a Santa Isabel No, miren lo que es Vamos, Salvador Estamos con ¿Cuántos años hace que trabaja acá? 32 años 32 Cuando entraste, ¿qué se hacía? Y se hacía el 12 El R18 Todavía Lo que era el R18 En prensa ¿Este chiche es tuyo? Este es mío ¿La tenés de cero? No Hace Es 2012 Y hace 6 años Se la compré a mi viejo Mi viejo la compró cero Ah, qué buena que está Sí, sí ¿Vacaciones? ¿Tiene algún paseo? Sí Tiene vacaciones En Brasil Agua por acá cerca Constantemente ¿Actualmente qué hace la planta? Y estoy en la línea de montaje En la Celera I2 O sea, todos los días Le meté mano a una canguta En contacto con la gente Todos los días Todo lo que es el Sandero La cangú El Logan ¿Te gusta la urana Renault? Sí Todo lo que tengo Es Renault O sea, los 30 y pico de años Todo lo que tengo hoy Es gracias a la fábrica Un agradecido Gracias por el paseo, hermano No, por favor Ahí estamos Él acaba de salir de la línea de montaje Y trajo, obviamente Si están todos mostrando Sus cangú Están los fanáticos Que también han traído sus vehículos Ahí está Un gustazo, ¿eh? Mirá Mirá lo linda que la tiene ¿Cómo cerró esa puerta, Freddy? ¿Por qué? No, todos Todos los burletes Están impecables ¿Viste? Detrás de esa puerta Vamos a ingresar A una fábrica de ensueños Yo vuelvo a decirlo Todas las veces que vengo A Renault hace nota Lo digo Cada vez que nosotros Hacemos una nota En una fábrica Hay un montón de chicos Que tienen ganas De no solo de conocer Una fábrica Sino de laborar Estamos con el director de la planta Hola, Freddy ¿Cómo andás? Bienvenido Gracias por recibirnos Pasen Vamos a ingresar Primer dato Wow Hemos ido a fábrica de hielo Por ejemplo Donde hacía calor Acá está Hay el ambiente climatizado Exactamente Sí, sí Hoy es un día muy cálido Pero bueno Todavía se mantienen muy bien Las condiciones dentro de la fábrica Hay dos líneas de montaje Así en Santa Isabel Exactamente Tenemos acá Esta línea Donde se hace la cangú Y hacemos también el sandero Y después tenemos Una línea Donde hacemos las picapas Bueno Corregime Si yo piso En algún lugar Que no tengo que pisar Por la senda verde Ese sería lo ideal Pero bueno Si estamos dentro de este lugar Podemos tranquilamente charlar Ya un poquito más adentro de la línea No podemos ingresar Porque están justo En este momento Estamos produciendo Ya el segundo turno Y arrancamos hace Diez minutos aproximadamente En este espacio Que estamos viendo nosotros acá ¿Cuántas personas trabajan? Bien, mirá El total de la fábrica Trabajan Mil ochocientos operarios Y doscientas supervisión Y personal de soporte En esta línea en particular Alrededor de doscientas personas Está trabajando en este momento Algo que le va a llamar la atención Dentro de todo lo que Para mí Estar acá Como está en un cumple Chico Van a ver Cosas que se mueven solas Sin que nadie las empuje Hay robot Van a ver Que los vehículos Que ustedes están viendo Ahora en Marcelo Carrico Que les muestra Marcelo Esa es una cangú Y después está Escoltada por dos Que son Logan Tienes un Logan Una cangú Después tenés un sandero Y atrás otra cangú O sea, vamos produciendo La línea de producción Funciona En función de lo que es La demanda De nuestros clientes Van produciendo Todos los vehículos Y obviamente En función de cómo está La demanda Es el vehículo Que viene atrás Bueno Ahí tienen un carrito Que se mueve solo Ustedes van a ver No es un No es un fantasma Es la distribución De los elementos Que necesitan los operarios En cada sector Se los alcanza En estos carritos Que están automatizados Exactamente Se llaman AGB Automated Guide Vehicle Que es Un vehículo Un Un Una especie de robotito Que lleva las piezas Al borde de la línea Para que justamente El operario Las tenga a mano Al momento de Tener que montarlas O sea, usamos estos Dispositivos Como para trasladar Las piezas De un lugar al otro Podemos avanzar Un poquito hacia allá Mirá Estamos adentro De la línea En la otra línea Que se produce Que es la que no estamos viendo En la otra línea Fabricamos la pick-up Alaskan Como la del pick-up Tiene chasis Es otro método Constructivo Necesitamos tener Otra línea de montaje Diferente ¿Con qué arranca En esta línea Un vehículo? ¿Qué es lo primero Que aparece En escena En la línea? Y mirá Justamente Esta es la primera línea De montaje Ingresa Los vehículos Por la otra punta Porque es donde Vienen de la planta De pintura Lo primero que se colocan Son todas las partes Que van en el interior Del vehículo Los cableados Que van por abajo Del piso Las alfombras Todo lo que son Partes Digamos Del interior Que necesitamos Que necesitamos Que de alguna manera Se monten Y después poder De alguna manera Empezar a montar El panel de instrumentos Los asientos Y termina La punta De la línea Donde ya Lo último que se hace Es ingresarle Los líquidos El líquido refrigerante El combustible El líquido freno Una vez que ya Se colocan Todos los líquidos El vehículo Está apto Como para arrancar Y que se vaya Al cliente Bueno Yo creo que Hay todos Cuando vieron Que bajó Ese auto recién Hicieron Wow La verdad Que es fascinante Estar acá Podemos avanzar Un poquito más Vamos hasta Donde ustedes quieran Estamos recorriendo En vivo Renault En plena Etapa de producción Estamos en los festejos De la Kangoo Exactamente Cuando vienen Todavía siguen Viendo algunas visitas Colegios Que es lo que más Les fascina A los chicos Al futuro Pensando en el futuro Y Lo que más Emoción genera Son los robots Los robots La parte de montaje Generalmente no tiene Un alto nivel De automatización Porque tenemos Que colocar las piezas En particular En cada uno De los vehículos Pero los procesos De soldadura Generalmente Permiten mayor nivel De automatización De hecho Si querés Te puedo mostrar Uno de los robots Que tenemos Que es muy interesante Que es el que pega El parabrisas Donde vamos Que tenga más cerca Es un robot Que lo que tiene Es la particularidad De pegarle Al parabrisas Al vehículo En la zona Que corresponde Porque nosotros Como fabricamos Distintos vehículos Hay que pegar Un parabrisas De una Kangoo Hay que pegar Un parabrisas De un Sandero Y el robot Tiene que primero Medir donde lo va a pegar Y después lo monta Es una tecnología Muy innovadora Que tenemos en esta fábrica Y no todas las fábricas Lo tienen Es obviamente Lo que te garantiza Es un alto nivel De calidad Y de precisión Y obviamente Evita que tengamos Filtraciones ¿No? Porque parabrisas Es una pieza Muy sensible Que hay que colocarla Con mucha precisión Bueno Un dato Mientras vamos llegando Si ese robot Otra cosa que llama La atención Cada vez que vengo Renov El porcentaje De mujeres Y hombres ¿Cómo crece? O sea La población De mujeres Que tienen En la fábrica Es súper importante Exactamente Tenemos hoy Tenemos hoy El 20% Que todas las veces Que incorporamos Personal Buscamos maximizar La cantidad De mujeres Porque creemos Que es algo Muy importante Para lo que es La diversidad Dentro de la fábrica Así que Hoy estamos El 20% Y siempre Que tenemos Oportunidad De sumar Mujeres Al equipo Claramente Esas son Parte Bueno Y acá está Lo que prometimos ¿Cómo se llama? Este es el robot De pegado De parabrisas Lo que está haciendo En este momento Es pegarlo Obviamente Lo posiciona En el lugar Donde Digamos Va Perfectamente En una posición Tiene mucha precisión El robot Mide antes Que después Vamos a ver Cómo hace la medición Y después pega El parabrisas Ya el otro robot Se va preparando Toma la medición En la parte De la luneta Mientras que El otro va Encolando La luneta Para pegar Lo que Lo que está haciendo Ahí está Ese que está mostrando Marcelo Acaba de encolar Lo que va a hacer La luneta Ahí va la luneta Miren la velocidad Con lo que la hace El otro robot Tomó la medición Entonces le pasa Las coordenadas Al robot Que hace el pegado Y así La precisión Que tienes Al momento De hacer La colocación De la luneta Es perfecta Fundamental Para la seguridad Para Para la seguridad Y para la calidad Claramente Pegar un parabrisas Si uno tuviese que hacer En forma Manual Tiene mucho riesgo Tiene mucho riesgo De tener No colocarlo centrado De que tenga Algún tipo De filtración Entonces Tener este tipo De tecnologías Te garantiza La calidad Al momento Del montaje Bueno Ya vendrán Los robots Que impiden Por ejemplo Que venga Los redientes La luneta Para sacarte El auxilio Pero eso Ya no es culpa De la Renault Gracias Muchas gracias Freddy Muchas gracias Gracias por la visita Y bueno Un orgullo Que vengan acá A celebrar con nosotros 25 años de la cangur Gracias Gracias chicos Nos hemos dado Un lujo De ver de nuevo Este gigante Produciendo Espectacular Freddy Como siempre Los recorridos Y tal cual Como vos dijiste Nos sentíamos chicos Te juro Viendo a través de ustedes Ahí el recorrido Por la planta Se sentirá Olor a auto nuevo Y adentro Y si Yo creo que sí Creo que cada uno De esos robots De esas máquinas Hacen Y componen El olor A auto nuevo Claro Bueno y como siempre Decimos en seguimos Gracias Freddy Como siempre decimos en seguimos Cuando la información Es urgente Cuando la situación Lo amerita La información está Es muy delicada La lucha contra el fuego Al sur de Carlos Paz En la zona de San Antonio De Redondo Mayús Sumag Cuesta Blanca Y Chocruz Hay varias familias Evacuadas Las llamas Han alcanzado Algunas viviendas Estamos En estos momentos Compartiendo imágenes De cómo el fuego Avanza Muy cerca De las viviendas Hay un trabajo Denodado En alrededores De San Antonio De Redondo Donde a esta hora Hay evacuación Parte de la zona Del Fantasio Bueno Ahí estamos viendo Las imágenes De cómo estaban Trabajando Helicópteros Y aviones hidrantes Para tratar Justamente Que el fuego No llegue A algunas viviendas En un día Con condiciones Climáticas Muy malas Calor De riesgo Extremo Sin subidas Desde hace tiempo Y nunca está de más Que obviamente Tenemos que ser cuidadosos En estos momentos Y siempre Ojalá Ojalá que lleguen Las subidas Que están pronosticadas Para esta tarde De noche Y para mañana También Bueno Seguimos Mientras tanto Viendo imágenes Del fuego Este es el principal foco Que hay activo En Córdoba El incendio Al sur De Carlos Paz Hay otros En la zona Detrás de la sierra También en San Clemente Imágenes En la zona De Talacañada Federico También En todo Bien la zona Detrás de las sierras Entre Lo que sería Mina Clavero Y Cruz del Eje A mitad Más aproximadamente Donde termina La ruta 28 38 Perdón Ahí es donde Está en uno De los focos principales En la zona Detrás de la sierra Que es en la zona De Talacañada Y alrededores Y bueno Y el gobernador Juan Eschiaretti Tuiteó Hace algunos minutos En relación A los incendios Que se están produciendo En nuestra provincia Solicito a la población Que respete Las indicaciones Del personal De bomberos Y autoridades Que están trabajando En las zonas Afectadas Lo más importante Es salvar vidas Donde sea necesario Evacuar Se hará Y las pérdidas Materiales Serán cubiertas Como siempre Lo hacemos En estos casos Por el estado Provincial Dado que Por la situación Climática Estamos en riesgo Extremo De incendios Es necesario Tomar las medidas De prevención Completamos Este breve paréntesis Entonces para compartir La información Hasta acá llegamos Y por supuesto Toda la cobertura En el 12.tv Y en los noticieros Nosotros seguimos Mañana Chau, chau, gracias Chau, chau